¿De qué sirvió querer tanto en la vida? Si nada existe sin tu amor, te di mi todo, a ti mi consentida Y me dejaste con este gran dolor Un día para otro te tuve aquí, un día para otro yo te perdí Un día para otro me hiciste sufrir Cuando me veas por ahí en la calle Y me preguntes que cómo he estado Si al mentirte que todo está suave, con un suspiro te contestaré a mi modo Un día para otro te tuve aquí, un día para otro yo te perdí Un día para otro me hiciste sufrir Regresa a mí, no me aguanto sin ti Regresa a mí, para poder vivir Regresa a mí, no me aguanto sin ti Regresa a mí, para poder vivir Regresa a mí, no me aguanto sin ti 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 Regresa a mí, para poder vivir Regresa a mí, no me aguanto sin ti Regresa a mí, para poder vivir Regresa a mí, para poder vivir